Con más de mil reconocimientos y medallas a nivel internacional, la Secretaría de Turismo del Estado de Baja California y el Comité Pro Vino presentaron la 27ª edición de Fiestas de la Vendimia, que del 27 de julio al 20 de agosto reunirá a 60 vinícolas en la fiesta más importante del vino mexicano. Las fiestas de la Vendimia se concentra tanto la parte de vitivinicultura como el aspecto gastronómico de nuestro estado. Dentro de Baja California, en particular en las ciudades de Tijuana y de Senada, hay un gran movimiento culinario que evidentemente en estas tres semanas de fiestas de la Vendimia se concentra. Entonces es una oportunidad, creo yo, inmejorable para poder tener un primer acercamiento de lo que somos nosotros como bajacalifornianos y de lo que representa la gastronomía y el vino en nuestro estado. Con 35 eventos a lo largo de 25 días, Fiestas de la Vendimia recibirá a turistas nacionales y extranjeros en actividades culturales, gastronómicas y de recreación, en el estado que produce el 90% del vino mexicano. Pro Vino, que es la organización de productores de vino en Baja California, es quien organiza las fiestas y la asociación organiza tres eventos fundamentalmente. Uno es el Salón del Vino, tenemos una pequeña muestra con vinos premium para 400 personas y una muestra gastronómica de los grandes restaurantes del Valle de Guadalupe. Luego tenemos la muestra de vino, en donde ahí sí tenemos un magno evento, en donde recibimos a cerca de 3 mil personas en el Riviera, en el Centro Cultural Riviera, que es el centro cultural más importante de Ensenada. Es una especie de celebración, es una gran bacanal, en donde hay comida, en donde hay vino, de todas las vinícolas que participamos dentro de las fiestas, que somos cerca de 60 vinícolas. Y es una gran fiesta de las vendimias, es la gran celebración multitudinaria del vino y de la comida y de la música y de las artes de Baja California. Con información e imágenes de Ana Karen Alvarado, Notimex.